Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en Bemanía. Yo soy David Flores y en el último video estuvimos viendo cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó las tasas de interés y muchos analistas nos están indicando que prácticamente estamos a las puertas de una posible recesión a nivel mundial. Pero antes de preocuparnos y alarmarnos, yo creo que este es el momento perfecto para comenzar a pensar cómo lo hacen los inversionistas profesionales, como lo hacen los inversionistas multimillonarios. Es por eso que en este video quiero compartirte algunas estrategias e instrumentos para que puedas de manera efectiva y exitosa protegerte pero sobre todo sacarle provecho a una posible recesión. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Inbemanía. Comencemos. Antes de comenzar me gustaría compartirte mis razones de por qué es que pienso que estamos a puertas de una posible recesión a nivel mundial. La primera es que como lo vimos en el primer video, la Reserva Federal de los Estados Unidos normalmente recorta las tasas de interés cuando estamos prácticamente ingresando a estos terrenos de recesión. Si ves estas líneas gris que ves aquí en pantalla, son las zonas de recesión que hemos tenido a nivel histórico. Entonces vemos cómo en el 2017 comenzó la Reserva Federal a disminuir, a recortar las tasas de interés y ahí fue cuando fue ingresando entonces a esa zona de recesión. Lo mismo en el año 2000 y así también en los años 90 y bueno históricamente como ves acá el patrón se ha estado repitiendo. Otro argumento también para empezar a determinar que estamos prácticamente en esa fase temprana de recesión es esta gráfica que me pareció muy interesante. Esta gráfica nos muestra también como lo vimos en el video anterior que prácticamente estamos entrando a una situación en la que no importa tener un bono a 10 años o un bono a 3 meses. Estas zonas nos muestran digamos un nivel de sobrecalentamiento y es por lo siguiente. Si ves estas zonas acá rojas, estos puntos son 30 días en los que prácticamente se muestra que si tú inviertes o da lo mismo invertir en un bono a 10 años que a un bono de 3 meses porque prácticamente la tasa de interés o el retorno sería lo mismo. Lo vimos por ejemplo en el año de 1999 y como ves pues luego tuvimos una recesión. También coincidió con el año 2007-2008 que fue también la siguiente recesión y en estos momentos estamos entrando como ves aquí en pantalla en esa zona peligrosa donde se están cumpliendo ya muchos días en los que pues estamos prácticamente en ese cuadro comparativo en los bonos de 10 años y de 3 meses en el nivel de interés o de retorno en el que está igual. ¿Y por qué es esto peligroso? Porque pues cuando entramos a estas zonas es muy arriesgado porque los inversionistas grandes o cualquier persona promedio va a decir ¿para qué invierto el dinero a 10 o a 3 meses en la economía cuando prácticamente no me van a generar ningún nivel de retorno? Más bien lo gasto ¿sí? O más bien busco otras formas por donde resguardarme de esas arremetidas del mercado que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces ahí es cuando se caen los niveles de ahorro y los niveles de inversión en la economía. Otro argumento también muy interesante es el de si ves digamos aquí en pantalla tenemos este cuadro pues que prácticamente muestra los niveles de recesión. Entonces cuando llega entonces a esta línea de más o menos 32 puntos es cuando precisamente ingresamos a esa zona de recesión. Lo tuvimos efectivamente en el 2007 cuando ya sobrepasó entonces esta línea también en el año 2000 y bueno y pues prácticamente como ves aquí en pantalla estamos ya ingresando entonces a esta zona en la que pues espera que por lo menos cuando ya se toque en este punto haya más altas probabilidades de tener una recesión en los próximos 12 meses y como ves pues estamos en ese nivel de riesgo más alto que no se veía desde el año 2007. Otro punto también que me parece muy interesante o una gráfica también muy interesante que he estado analizando es esta del dinero inteligente versus el dinero tonto por llamarlo de alguna manera y es que esta línea azul que ves acá en pantalla nos muestra el nivel de confianza que tiene el dinero inteligente o digamos los inversionistas profesionales los que realmente saben cómo invertir versus el 70 o el 80% del nivel de confianza que tienen las personas que invierten sin tener realmente mayor conocimiento, mayor nivel de experiencia. Normalmente cuando el nivel de confianza del dinero tonto por llamarlo de alguna manera es alto es cuando estamos prácticamente a puertas también de una caída en este caso en esta línea gris que ves acá que es el índice SP500. Entonces por ejemplo cuando estuvimos acá más o menos a principios de abril este grado de confianza de un 85% aproximadamente en el nivel de confianza repito del dinero tonto fue cuando luego pues tuvimos entonces esta caída del SP500 también por ejemplo cuando acá en el enero del 2018 también tuvimos este grado de confianza y luego hubo pues una caída entonces normalmente cuando hay un alto nivel de confianza de lo que ellos llaman como el dinero tonto versus poco nivel de confianza del dinero inteligente es cuando entonces estamos a puertas de una posible caída del mercado bursátil y esto lo ratifica precisamente esta noticia que estuve estuve viendo ayer y es que Warren Buffett uno de los inversionistas más respetados a nivel mundial creo que pues aquí ya lo conocemos todos a través de su firma este año ha llegado al nivel récord de venta de acciones entonces prácticamente ha vendido hasta este punto 1.100 millones de dólares en acciones en el último trimestre como ves aquí en esta gráfica digamos comparativamente en el tercer trimestre del 2018 pues tenía una gran participación en acciones prácticamente 12 mil millones de dólares y en estos momentos pues como ves por lo menos en el segundo cuarto prácticamente ha estado vendiendo muchísimo como lo estábamos diciendo ¿por qué creen que Warren Buffett a través de su firma pues una de las firmas más respetadas en el como lo digo en el mercado de trading a nivel mundial es está vendiendo pues porque obviamente no le está viendo una confianza en estos momentos al mercado claramente está viendo como prácticamente el mercado accionario está sobrevalorado está prácticamente llegando a niveles históricos y pues no es digamos una buena estrategia estar comprando en estos momentos acá cuando pues lo que se espera siempre que está en la cima es una caída simplemente para darles una idea de lo que pasaba con el Bitcoin entonces obviamente nadie en el 2017 digamos no es una muy buena estrategia estar comprando en el 2017 cuando el Bitcoin estaba a 20 mil dólares porque lo que venía era una caída prácticamente en estos momentos de acuerdo a ese análisis que está haciendo la compañía de Warren Buffett pues está haciendo esa proyección y es que está en un punto digamos histórico muy alto que la verdad no vale la pena estar invirtiendo y esto también nos ratifica precisamente con este nivel de caída reciente que está teniendo el índice SP500 vemos como después de la noticia de la reducción de las tasas de interés y también este aumento de las tarifas arancelarias que quiere hacer Donald Trump a la China pues para la importación de productos provenientes de este país pues prácticamente ha estado generando una gran caída en estos momentos en este índice SP500 lo mismo ha pasado con el índice Nasdaq entonces ¿por qué es que Warren Buffett y muchos inversionistas profesionales en este momento están tratando de salir del mercado de acciones? porque pues están haciendo el mismo análisis y es que ahora que tuvimos este nivel de caída reciente pues está en una zona yo diría un poco peligrosa porque de romper esta línea EMA de los 100 días estaría también rompiendo este nivel de tendencia alcista que llevaba desde el diciembre del 2018 entonces al romper aquí pues ya prácticamente estaría entrando ahí sí en una corrección muy profunda y no se sabe qué niveles de soporte entonces podría caer posteriormente lo mismo está sucediendo en estos momentos con el índice Nasdaq otro de los más importantes del mercado accionario de los Estados Unidos de romper entonces acá esta línea de EMA de los 100 días también entonces podría romper ya esta tendencia alcista que ha tenido desde diciembre del 2018 y pues entonces tener posteriormente mayores niveles de corrección entonces claramente estamos viendo que no es una buena idea en estos momentos estar invirtiendo en el mercado de valores de valores de forma general y pues la pregunta que yo sé que tenemos todos en estos momentos es bueno entonces en dónde invierto para primero protegerme de esas arremetidas del mercado de una posible recesión pero sobre todo para precisamente sacarle provecho porque también se le puede sacar provecho cuando la economía está cayendo entonces el primero es el Bitcoin como lo estuvimos viendo en el último vídeo pues el Bitcoin se muestra como uno de los activos más importantes donde podemos en estos momentos protegernos de esas arremetidas del mercado pero como lo estuvimos viendo en el último vídeo todos los argumentos pues no quiero ahorita profundizar o volverlos a repetir simplemente quiero dar dos razones la primera es que como lo vemos en pantalla pues a nivel histórico el Bitcoin ha mostrado un crecimiento enorme a pesar de sus caídas y subidas como cualquier otro activo en términos generales siempre hemos visto como el Bitcoin ha estado en un incremento en su valoración es decir en su precio lo cual pues obviamente nos permite tener o ser un activo de resguardo de valor frente a las devaluaciones o frente a la inflación de la moneda de tu país en este caso y segundo porque el Bitcoin al ser una moneda descentralizada un sistema descentralizado pues no puede ser ni manipulado ni mucho menos controlado por cualquier gobierno por cualquier persona lo cual te permite tener ese grado de independencia que como lo hemos visto también se ha manifestado en la valoración del precio ya que pues el Bitcoin se ha mostrado ser muy independiente frente a lo que pasa afuera del mercado cripto entonces también te permite decir bueno por lo menos si hay una caída en los mercados accionarios o si hay una caída en los bonos etc el Bitcoin al menos va a estar como protegido y va a estar como muy blindado frente a eso que pasa en el exterior entonces esos son como los dos argumentos que tengo del Bitcoin pero entonces ahora si veamos otros activos aparte del Bitcoin que también puedes utilizar en estos momentos para protegerte número uno es el oro como lo hemos visto pues el oro también se muestra como un activo de resguardo de valor frente a esas arremetidas del mercado solo para darte una idea vemos como precisamente cuando entramos en recesión en el 2007 lo que tuvimos fue un incremento en el precio del oro y lo mismo sucedió en los años 2000 cuando esto sí toca verlo mucho más en profundidad cuando precisamente al entrar en esos grados de recesión vemos como posteriormente tuvimos todo este incremento en el precio del oro y del otro lado cuando tuvimos entonces una economía muy digamos o estando ya mucho más desarrollada es decir a partir del año 2011 con buenos rendimientos pues los grados de nivel digamos en el precio del oro comenzaron a disminuir porque las personas ahí trasladaron estos fondos al mercado accionario o a otro tipo de activos que en ese momento pues eran mucho más interesantes para invertir la plata también se muestra como uno de esos activos que tiene un comportamiento anticíclico muy similar al del oro porque pues ante digamos caídas del mercado pues claramente también ha mostrado incrementos y lo mismo ha pasado cuando la economía ha estado en crecimiento pues el precio de la plata ha estado en disminución pero lo interesante también de todo esto es que si vemos la gráfica pues esto nos está mostrando que el mercado está reaccionando de esa manera entonces está trasladando mucho de ese capital del mercado accionario ahora al oro por precisamente el miedo que tienen los inversionistas y lo que hacen es protegerse entonces con inversiones en oro y por eso tenemos este incremento en la valoración en la última semana de igual forma también con la plata vemos como ha estado entonces en aumento por lo menos en los últimos días ¿cómo invertir en oro? porque yo sé que pues muchas personas dicen bueno pero yo no me voy a poner a comprar una onza de oro o una barra de oro porque no tengo la forma no sé cómo hacerlo más allá de simplemente invertir en onzas o comprar oro físico hay varios instrumentos por ejemplo puedes invertir en ETFs en certificados financieros que te permiten también entonces obviamente apostarle a este activo entonces por ejemplo ves como este ETF pues también ha tenido un incremento muy importante y se ve luego de este rompimiento de EMA pues muy atractivo ya que pues obviamente ha tenido este crecimiento luego podría llegar a este nivel de resistencia y de ahí pues obviamente seguir aumentando en la medida en que continuemos entonces ingresando a mayores niveles de recesión en la economía mundial también puedes invertir por ejemplo en empresas mineras entonces empresas que se encargan de hacer minería en oro y pues esta por ejemplo solo para dar una idea es el dorado gold y acá ves como obviamente también ha tenido todo este crecimiento en los últimos días precisamente como reacción a lo que está pasando en la economía a nivel mundial entonces como ves pues hay varias formas de invertir en oro yo sé que no todos están en los Estados Unidos para invertir específicamente en este tipo de acciones o de ETFs pero pues lo que puedes hacer es buscar en tu país qué empresas hacen minería qué empresas trabajan en el sector del oro o de la plata y de esta manera también apostarle entonces para tratar de protegerte otro sector muy interesante es el sector inmobiliario yo sé que muchos pueden estarse preguntando bueno pero este sector también en estos momentos está sobrevalorado está sobrecomprado porque hay muchos precios altos en esta burbuja especulativa que tal vez pues yo sé que en muchos países está sucediendo y eso es completamente cierto pero mi estrategia en el sector inmobiliario es la siguiente y es invertir en proyectos de bienes raíces apartamentos casas edificios en fin en un rango de precios medio o incluso bajo porque a pesar que digamos estemos en una recesión en una crisis económica las personas igual van a tener que buscar un lugar para vivir entonces van a tener que alquilar un apartamento van a tener que tratar de comprar una casa sea lo que pase con la economía entonces por eso yo le apunto a esos bienes o a esos proyectos en donde los precios son bajos o son digamos medianamente atractivos o cómodos para cualquier persona entrar y pues poder utilizarlos porque pues en el digamos en este rango medio son prácticamente esos precios inelásticos que se llama en economía en los que a pesar de lo que suceda las personas igual van a tener que consumirlos como pasa con la gasolina como pasa con la comida a pesar que aumenten los precios igual van a tener que gastar en ese tipo de activos entonces por eso mi estrategia aquí es invertir en ese tipo de propiedades de precios medios o bajos ya que pues muchas de esas personas que en estos momentos tal vez están viviendo en apartamentos costosos están alquilando casas muy costosas pues al haber una recesión les va a tocar ajustarse en el presupuesto y pues obviamente invertir o tratar de buscar un apartamento o una casa en rangos medios o bajos entonces ahí obviamente va a haber un incremento tal cual como lo hemos estado viendo o como lo ves aquí en esta gráfica que ha estado precisamente en ese aumento y es en ese rango medio otro instrumento también para invertir en estos momentos son las opciones cuando tú inviertes en opciones tienes un 68% de probabilidades de éxito cuando tú inviertes solamente en largos o digamos en acciones o en el mercado de criptomonedas cuando compras digamos a un precio barato para tratar de luego vender en caro solamente tienes un 33% de probabilidad de acierto versus cuando también le incluyes en la fórmula las opciones tienes un 68% entonces eso te da como más chances de poder obviamente obtener un nivel de ganancia y ¿por qué sucede esto? porque con las opciones tú puedes también invertir cuando los activos o cuando las acciones caigan entonces en vez de esperar a que con la recesión caigan los precios pues también cuando tú ya veas que haya mucho nivel de descenso como lo estamos viendo en estos momentos en la mayoría del mercado accionario pues puedes precisamente apostarle a que va a haber mayores niveles de descenso y por tanto de esta manera pues obtener o digamos si obtener rentabilidades frente a esas caídas entonces por eso me parece muy importante esta estrategia sobre todo ahora aprovechar la hora que estamos a portas es decir que estamos como en la cima de la montaña para poder entonces con esas caídas comenzar a rentabilizar entonces puedes invertir en opciones en el mercado de valores pero también puedes invertir en el mercado cripto entonces por ejemplo en plataformas como LedgerX.com aquí puedes invertir en opciones en Bitcoin y en Ethereum entonces para las personas que yo sé que están buscando cómo invertir en opciones en el mercado cripto esta plataforma puede ser de mucha utilidad y otra forma alternativa inteligente para protegernos de estas arremetidas del mercado es invertir en emprendimientos o en startups ya la mayoría de nosotros al haber estado invirtiendo en criptomonedas pues prácticamente estamos invirtiendo en emprendimientos porque le estamos dando como esa apuesta ese voto de confianza a muchos de estos proyectos basados en blockchain que van a tener digamos un nivel de desarrollo muy importante pues bien entonces también puedes invertir en otro tipo de emprendimientos por fuera del mercado cripto como por ejemplo en áreas muy interesantes que les veo una gran proyección como el de la inteligencia artificial el de los videojuegos el de la robótica el de los desarrollos científicos por ejemplo en todo ese tema del genoma humano también en alternativas y nuevas tecnologías para curar muchas enfermedades y también por ejemplo en el tema de la marihuana que como lo vimos en un reciente video que hice que pues de hecho se los recomiendo a todos les estoy viendo una gran proyección sobre todo para el próximo año porque ya muchos países y muchos estados de los Estados Unidos están aprobando la marihuana y como tal pues eso ha abierto una puerta impresionante de nuevas empresas un capital muy importante en esta industria no solamente para el consumo personal sino también para el tema médico que pues ahí hay una gran potencialidad entonces esos son digamos áreas en donde ustedes también pueden empezar a ver ya que pues de lograr obviamente niveles de éxito pues cada vez entonces esas acciones o esos proyectos van a estar aumentando en valoración lo cual pues indica un nivel de ganancia óptimo en el largo plazo ¿por dónde invertir? porque yo sé que muchos están como que bueno pero eso ¿por dónde se puede ver? bueno hay muchas páginas muy interesantes como por ejemplo esta aquí Starter acá puedes incluso ver por sectores si estás pensando invertir en diseño digamos en la industria de la tecnología en comida en videojuegos pues acá entonces vas viendo como por dónde es tu nivel de interés también otra página como Start Engine también pues acá puedes ver entonces muchos proyectos va mostrando cuánto han recogido y cuál es la inversión mínima que se puede hacer cuántos inversionistas están entonces en esos momentos involucrados y apostándole a ese proyecto y también otra como Funded.com que también pues muestra entonces la cantidad de proyectos y cuánto están buscando para precisamente desarrollarlos hay mucha hay una cantidad enorme de páginas en donde tú puedes buscar eso obviamente eso también depende de la disponibilidad disponibilidad en cada país pero pues simplemente quería compartirles estas tres como para que tuvieran una idea de cómo es que funciona entonces finalmente pues si sientes que tal vez como que no te da mucha confianza todas estas estrategias o estos activos de por dónde invertir estos que les he compartido pues y si mejor te da como miedo ponerte a invertir el dinero si no conoces no tienes mucho no tienes mucho conocimiento sobre estas áreas pues lo mejor que puedes hacer en una recesión es quedarte quieto y más bien invertir en ti mismo es decir tratar de educarte sea en el tema de criptomonedas en el blockchain o en estas industrias o en este tipo de instrumentos de inversión para que cuando ya llegue el momento adecuado de acuerdo a tu nivel de conocimiento y de experiencia pues lo puedas desarrollar de una mejor manera y sobre todo pues sacarle el mayor provecho como siempre les he dicho acá si no sabes qué hacer es mejor que no lo hagas porque pues de esa manera pues podrías entonces evitarte muchos dolores de cabeza así que amigos pues esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega la verdad es que estos son sectores que no solamente les estoy compartiendo sino que realmente estoy viendo en estos momentos para yo también protegerme estoy saliendo de muchas de esas acciones que tenía en el mercado accionario y tratar de empezar entonces a buscar estas fuentes de inversión que me podrían proteger y sobre todo que podría sacarle un mejor provecho cuando ya entremos realmente a una fase de recesión y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto número uno si realmente estamos en una entrando como a una recesión a nivel mundial y sobre todo qué instrumentos aparte de estos que te he compartido también estás viendo que podría servir para protegernos y para sacarle provecho ante una crisis a nivel mundial como siempre pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!